Que de donde amigo vengo De una casita que tengo más abajo del trigal De una casita chiquita Para la mujer bonita que me quiera acompañar Que en el frente hay una parra Donde cantan las cigarras y se hace polvizo el sol Un portal tiene en el frente Un jardín hay en la fuente Y en la fuente un caracol Piedras las tienen cubiertas Un jazmina hay en la huerta que la barda ya cubrió En el portal una hamaca En el corral una vaca Y adentro mi perro y yo Bajo un ramo que la tupe Mi virgen de Guadalupe Estarás a la alentrán Ella me cuida si duermo Me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Solo me falta una cosa Muy chiquita y muy graciosa Más o menos como usted Pa' que le cante al canario Eche ropa en el armario Y aprenda lo que yo sé Si quiere usted la convido A visitar ese nido Que está abajo del trigal Le echó la silla a lucero Que nos llevará ligero Hasta el medio del corral Y si la noche nos coge No hay tormenta que nos coge Tenga usted confianza en Dios En casa chica y extraña No me faltará la maña Pa' vivir junto los dos